Buenas a todos, soy Adriliño10 y hoy os traigo el unboxing de Battlefield 3 Bueno, unboxing, medio unboxing porque ya está abierto Y es de mi padre, no es mío, pero bueno, lo tengo que es lo importante, es mío A ver, da lo típico, el disco, Blu-ray, la tarjetita con el password line con el código Está por detrás y no os lo voy a enseñar La tarjetita está para la M1911, para desbloquearla, pero una pistola normal y corriente tampoco hay muchos secretos Y el librito que está abajo de cómo usar el mando, etcétera, etcétera Bueno, vamos a introducirlo Aprovecho para decir que todavía no tengo mi Play ni mi cámara Así que a ver si para estas navidades la tengo Y os prometo que subiré una pila buena de gameplays porque ya los tengo preparados Solo me hace falta comentarlo y subirlo Bueno, grabarlo y subirlo Total A ver si he echado unas partiditas al Battlefield Y bueno, aquí os dejo y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!